Así que estamos en una nueva década muchachos y para prepararnos para este 2020, para esta nueva década yo quiero asegurarme que ustedes se miren fenomenal, se miren pero de lo mejor y para hacer eso tienes que tener esenciales, tienes que tener lo básico primero en tu armario para asegurarte que puedes hacer lo que sea con tu atuendo y siempre verte bien y ya cuando tengas tus básicos es cuando puedes empezar a agregarle a eso y empezar a hacer diferentes tendencias y que no más. Bueno, hoy muchachos te voy a dar 15 esenciales que yo usé la última década a cada rato y las voy a seguir usando esta nueva década, son básicos que nunca serán fuera de moda. Si eso les interesa. Número 1, ok, esto no es un básico pero honestamente es parte de tu estilo y son audífonos Bluetooth que cancelan el ruido especialmente como los nuevos AirPods. En caso de que usted no ha notado ya, los AirPods se han convertido como un símbolo de estatus. Si usted tiene AirPods, especialmente los nuevos, automáticamente se mira a usted más estiloso y ha elevado tu estatus y es por eso los agrego a esta lista. Número 2, un cuaderno clásico. Esto es algo que en mi opinión todo hombre debería de cargar y sí, es parte de sus accesorios. Si usted anda cargando esto, digamos si usted se para en el buzo, en el subway y lo abre y empieza a escribir, yo le prometo, cualquier mujer alrededor de usted va a estar sorprendida porque un hombre así de articulado no se nota. Y encima de eso, los beneficios es que usted siempre escribiendo tus pensamientos y lo que usted hace es una buena forma de como recordarse todas sus buenas ideas para poderlas crear a largo plazo. Número 3, un bolígrafo. Que usted esté orgulloso de este bolígrafo. Ni le voy a decir cuánto me costó pero fue bastante. Y fue un regalo de navidad que me dieron, pero la realidad es que tener un bolígrafo es otra vez otro símbolo de estatus. Es un accesorio que muchos nunca realmente piensan, pero es algo que vas a usar toda esta década. Y es algo que cuando usted lo saque y que usted esté orgulloso de este bolígrafo, automáticamente en la mente de la otra persona va a estar sorprendida de tu preparación y del cuidado de tu imagen que usted tiene tan perfecta que hasta el bolígrafo que usted carga es importante para usted. Este para mí es el que siempre uso, ya sea firmando cheques o lo que sea. Y siempre que la saco, las personas que lo miran están sorprendidas. Número 4, una camiseta blanca simple. Porque una camiseta blanca es lo más esencial que va a haber en tu armario y algo que vas a usar repetidas veces porque es fácil. La puedes usar bajo chaquetas, la puedes combinar con pantalón de vestir, con chinos, con jeans, con chores. La camiseta básica siempre funciona. Lo único que tienes que asegurarte es que talle bien. Así que cuando siempre te la pongas, tu cuerpo atlético es mostrado y eso es lo primero que las mujeres no hacen. Número 5, un par de gafas. Chachos, las gafas es esencial para el hombre que se quiere ver atractivo y misterioso. Esto es garantizado. Si usted no tiene un buen par de gafas que funcionen con su rostro, se está perdiendo de tanta atractividad que usted podría tener si ya se lo pusiera. No me cree, vaya a cualquier tienda de gafas y solo mirese en el espejo y agarre un par de gafas y póngaselas. Usted instantáneamente se va a sentir más confiado y también verse más atractivo porque estas gafas es lo que hacen a los hombres. Este es un accesorio que es crucial y no se lo puede perder. Y no se preocupe, no compre esas gafas de la tienda porque probablemente le va a costar entre 200 o 300 dólares si es un buen par. Y en vez, váyase a Jade Black, les voy a dejar el link que está ahí abajo y chequeen las mejores gafas del mundo que usan las mejores cualidades en producto pero se las venden a ustedes a 50 dólares. Nuestra tienda Jade Black, muchachos, para eso fue que la creé. Creé una tienda que le diera lo más posible en valor pero se lo vendiéramos a un precio que realmente es atenible. Y la razón por esto es porque estas marcas grandes usualmente lo que hacen es que el costo de producir estos lentes no es tan alto y lo que vienen a hacer es que les suben y le ponen un precio de 200, 300 o 400% más de lo que les costó para que ellos se hagan más rico. Y eso no fue lo que hice yo. Como yo le vendo a ustedes que son mis amigos yo quiero que ustedes se sientan confortables con lo que paguen. Por eso la calidad de los lentes, cuando usted los sienta va a ser probablemente el mejor par de lentes que usted ha sentido en su mano. Es ridículo porque casi ni hago dinero en esto pero es porque yo quiero que ustedes se miren y se sientan guapos. Y si ustedes cliquen en el link que está allá abajo y compren más de 150 dólares en lentes se los vamos a enviar a ustedes gratis. A donde sea que ustedes estén, no importa a donde ustedes vivan nosotros se los enviamos a ustedes y encima de esto lo bueno es que son tan atenibles que usted se puede comprar 3 o 4 pares de lentes construir toda una colección para que se miren bien y todavía va a ser más barato que un par de diseñador que se compraría en la tienda. Número 6, mocacines que combinan con todo. Usted no puede ser el tipo que solo usa zapatillas deportivas. Si hace eso, se va a estar arruinando su estilo y se va a ver bien juvenil. Por eso a mí me gusta usar mocacines de cuero que combinen con todo. Estos Gucci me encantan porque los puedo usar con todo ya con jeans, con pantalones, con chores o con chinos y siempre se miran y te hacen ver guapo y elevan tu estilo que nos lleva al número 7. Un reloj que usted puede estar orgulloso de. Ahora, los relojes son buenos para incrementar tu estilo y hay buenos relojes que usted puede comprar por debajo de $150 dólares. Pero yo creo que todo hombre tiene que tener por lo menos un reloj que le costó algo que realmente fue caro. Y para mí, no hay un número en específico, pero yo pienso que cualquier reloj sobre $500 dólares es un reloj caro que realmente te costó algo y usted va a ser orgulloso de. Y cuando lo tenga, yo le prometo, este es un reloj que usted va a usar por años, décadas y probablemente se lo va a pasar a sus hijos que se convierte en una pieza de colección. Por eso es que es importante tenerlo porque crea más valor sin temer. Número 8, un traje base. Esto yo se lo prometo que lo necesitarás esta nueva década porque entre más usted crezca, entre más viejo usted se ponga, más situaciones formales usted va a tener, que usted se va a tener que ver apropiado para mandar el mensaje correcto. Y el único artículo apropiado para una situación formal es un traje. Un traje, muchachos, eleva el autoestima de cualquier hombre. Cuando usted se lo pone y talla bien, se va a sentir como un negociante, como un hombre exitoso y esa confianza, todo mundo en la habitación lo va a ver. Número 9, una sudadera con capucha. Los hoties, muchachos, están súper en tendencia hoy en día, pero este es en realidad un artículo clásico que gracias a Dios que nuestro atuendo se está poniendo más y más casual y es más aceptable. Usted puede usar una hoodie o un suéter con capucha todos los días y siempre verse aceptable. Ahora, si usted quiere verse un poco mejor, algo así que es más moderno a donde el bolsillo de enfrente está escondido y los cordones de la capucha son removidos, se mira mejor y más moderno para que usted lo pueda usar todos los días y verse bien. Número 10, una base oscura. Y lo que estoy hablando es la base de todos sus atuendos, que son sus boxers. Usted quiere deshacerse de los boxers blancos o los boxers que son coloridos porque se miran muy juveniles. Encima de esto, esos son fácilmente ensuciados que te hace ver sucio y asqueroso. Usted quiere usar boxers negros y oscuros, una base oscura porque uno, te hace ver sexy. Pareces modelo Calvin Klein. Dos, rinden más porque no se manchan tan fácil. Y tres, te ves más maduro y no tan... Número 11, una capa superior, un top coat. Reciadamente mi esposa me regaló un top coat que es hecho de cashmere para mi cumpleaños y honestamente es uno de los mejores top coats que he tenido. Ahora, a mí me encantan los top coats. Usted los puede conseguir más baratos ya en ASOS, H&M, todas esas áreas. Usted puede conseguirse un top coat que te cueste como 100 dólares. Lo bueno con un top coat es que usted se lo pone encima de cualquier atuendo que tenga. Aunque solo sea una camiseta y jeans o jeans y una suegra capucha, ese top coat automáticamente va a elevar el nivel de vestimiento de tu atuendo y usted se va a ver fenómeno. Número 12, un suéter con cuello redondo. Este es el suéter más básico que un hombre puede tener y que es ultra versátil. Ya sea que tal vez solo quieres reemplazar tu camiseta regular y ponerse un suéter, boom, automáticamente se va a ver mejor. O tal vez tienes una camisa de vestir y usted se quiere ver más interesante, bueno, póngase ese suéter con cuello redondo encima de esa camisa, boom, automáticamente se mira mejor. Número 13, joggers atlético. Especialmente los joggers grises porque son los más clásicos y son los que las mujeres aman. Las mujeres aman ver los hombres en joggers grises porque enseñan tu paquete. Es una forma de como atraerlas a ellas y honestamente le prometo, usted hace esto, va a traer a cualquier. Número 14, jeans negros. A mí me encantan los jeans negros porque es una base tan simple y versátil de poder combinar que honestamente va con todo y con cualquier tipo de vestimenta. Por eso es que yo le recomiendo a ustedes comprarse un jean negro que talle bien porque yo le prometo la siguiente década no lo va a poder parar de usar y entre más los use, mejor se ve. Finalmente, número 15, una planela que en mi opinión es probable la camisa más usada que yo usé en la última década que voy a seguir usando porque se miran fenomenal en nosotros. Es una buena forma de estético más streetwear si usted quisiera. Eso es todo de mi parte muchachos, espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar un like ahí abajo y también compartir este video porque nos ayuda a crecer. Eso es todo de mi parte, nos miren así. Gracias. 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 Gracias.